¿Qué diablos le pasó a Griezmann? Tenía todo hace unas cuantas temporadas y ahora no es ni la tercera opción para el ataque del equipo en el que se consagró. De hecho, hasta quieren deshacerse de él. Todo porque si el Principito logra jugar más del 50% de los partidos que lleva cedido, el Atlético tendrá que pagarle 40 millones al Barcelona para cerrar el pase. Y ya va adelantado en esa cantidad de partidos. Por eso el Atlético quiere sacarlo este mismo verano o, en el peor de los casos, que simplemente no jueguen todo el año para que no llegue a esa cifra y no tengan que comprarlo. Así es, prefieren pagar 20 millones de euros a un jugador porque no juegue a tener que quedárselo en la siguiente temporada. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de campeón del mundo e ídolo mundial a estar completamente perdido? Aquí te contamos las claves. Número 6. Los traicionó y hay rencor. La afición no olvida y la salida de Griezmann fue una muy dolorosa para los colchoneros. En 2019, Griezmann era ídolo. Venía de ganar el mundial un año atrás. La afición le dio todo y de buenas a primeras, sin pensarlo, ya se iba. Así de fácil y con un rival directo. El problema aquí es que ya se le había aplicado al Barça un año antes, cuando hizo todo un espectáculo para rechazar al Barcelona. Y ahora terminó regresando a Madrid. Así se forjó su fama desleal. Algo que la afición no perdona. Pero el rencor no solamente está con la afición, también con los directivos. Esto de acuerdo al diario Sport. Número 5. Le quedó grande el Barcelona. Tal vez si se hubiera ido, lo hubiera roto en Barcelona y hubiera regresado. Las cosas habrían sido distintas, pero el Barcelona le quedó grande. Llegó como estrella, pero en realidad contó una historia de caos, fallas y redención. Pero a pesar de que tuvo goles importantes, no pudo brillar como se esperaba. Al final de todo, pese a sus 35 goles, nunca pudo dar lo que se esperaba y prefirieron sacarle por la puerta de atrás a un tercio de lo que costó. Número 4. Su sueldo. Este es un problema grande. El equipo colchonero le ha pedido a Antoine Griezmann que se baje el sueldo. Su salario de casi 20 millones de euros al año es un golpe brutal para el Atlético de Madrid o para cualquier equipo que pregunte por él. Número 3. Los 40 millones de euros. Así es, a Griezmann lo dejarán en la banca porque si juega más del 50% de partidos, se tendrá que hacer el pago de 40 millones al Barcelona. Esto más su sueldo de la siguiente temporada de 20 millones, por lo que ascendería a 60 millones lo que tendría que invertir en Antoine. Si lo dejan sin jugar, solo le pagarían su sueldo, que aún así es una cantidad enorme. La solución ideal ahora es venderle, pero el mercado está cerca de cerrarse y además Griezmann no tiene opciones actualmente. Número 2. Edad. Griezmann ya tiene 31 años. Ningún equipo va a pagar la millonada que pagó el Barça cuando tenía 28 y aunque aún le queda fútbol, ya está en la etapa de declive. No le armó en un equipo altamente competitivo como el Barcelona y además ya supera la barrera de los 30. El Principito ya no es aquel joven que deslumbró hace algunas temporadas. Ahora solamente es un jugador más que no tiene oportunidad con los del Cholo. Número 1. No es líder. Así de sencillo. Griezmann pudo ser goleador, puede ser carismático, puede ser un gran amigo en el vestidor, pero no es un líder, no aporta más de lo que puede aportar en la cancha. Y ahora eso no es mucho porque está relegado a la banca. La falta de carácter del jugador ha hecho que sea uno más del montón. Si su magia se diluyó dentro de las líneas de Cal, su actitud pasiva lo terminó por hundir. Solo basta con ver cuando Mario Hermoso se puso fuera de sí y fue a reclamarle a la grada a los ultras del Atlético. Eso es tener espíritu y sangre. Mientras uno se saltaba a la grada, Griezmann estaba atrás, solamente dominando el balón, él ahí solito tranquilo, sin hacer nada por su compañero que estaba defendiendo al equipo. Este es simplemente un ejemplo de la actitud del francés. Ah, todo comenzó en aquel momento cuando él se sentaba en la mesa de Messi y Cristiano Ronaldo. A partir de ahí, su carrera se fue a pique con esa decisión que lo terminó llevando al Barcelona y poco a poco se ha ido lastrando. Creo yo que necesita un cambio ya absoluto de equipo y fuera del Barça o del Atlético de Madrid. Un equipo que le dé condiciones para jugar, una real sociedad tal vez, y podamos volver a ver un poquito de lo que era ese Antoine que nos maravillaba. Pero es una realidad que a día de hoy, entre sueldos, cambios de look, de presión, no es ni la sombra de lo que era antes. Y ojo, que se viene el Mundial y Antoine pinta difícil. No hay duda de la calidad de Griezmann. Un jugador diferente, un jugador con mucho talento, mucho gol, mucha asistencia. Pero la verdad es que ha venido a menos, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Y hoy es muy extraño que un equipo pregunte por él o lo busque. Y si a eso sumamos todo el dinero que cuesta tenerlo en tu equipo, luce complicado que Griezmann encuentre un destino atractivo. Para mí, se quedará en el Atlético y tal vez en la congeladora con tal de no pagarle sus 40 millones. Muy triste lo de francés. ¡Gracias!